Música 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 Bueno pero lo empece a grabar aqui casi Lo unico que veo es que no tenemos mucho como matar a esos que pienso Música Ellos tienen warp y aquí ¿viste? Creo que tienen warp ahí Yo no lo estoy seguro pero Música 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 ¡Hasta la próxima! ¡Vamos! Oh boy, you're, 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 you're top tower's under attack. ¿Me dejiste saque? ¡Qué! Estoy dando pip... Me lo confirma o me lo dice? ¿Te lo digo? ¡Ah! De pingas jugar sin Juan hacer GOD! ¡No tengo man trata! Buena, Juan. ¡SUSCRIBETE! Es verdad que Juan y yo no... ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! ¡Por la defensa de la Slam! ¡SUSCRIBETE! ¡El dragón espera! ¡También no me crea! Las dos juegas bien. ¡No ves cara! Tuve una línea muy fácil. ¡Pingasere! ¡Se mata! ¡Que muere esa rata! a ver mira Juan como me mando a morir muerase rata muerase rata lo malo o menos sabes que ni despertaban 3 ahí sabes que no peepo silenciadísimo no puedo hacer nada venga el ember llevo ahí último ahora peepo no me saco bkb no voy a esperar más para scuddy ni scuddy voy a sacar bkb dale vio me falta mike vamos a ver el dragón espera vete, no esta aqui el boi oi? vio si vio 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 Tengo un volador en medio Papa ya tengo de estar, me encuentro Be careful draw Papa ladro tiene mas item que tu baby Baby estaba farmando free Y yo me muestro Como dos jueces No se porque no le, métele métele Espérate que caigo en la crono mira No importa no importa No importa no importa Muera fe basura Ahora es cuando le digo Juan No voy a jugar mas contigo ya no te puedo querer mas Porque despues llegues a D-Vine y me dices No jodra no soy D-Vine Espera ahora dormi o mer Estoy dormi porque estoy pitando Como eres tipo No Juan pero como... Peepo la neno Es culpa de Juan peepo a mi no me crea No a mi no me crea pero soy demasiado gozo Mira ahora Para que te pongas mas gozo No a mi no me gusta yo soy D-Vine Mi no me falta maduro Ya no me rean De primero me muero Te amo Y type de Ya que me hago un Meltron y te lo tiro a ti arriba a ver si quitas vida, que estas curando a la gente O me compro un critico, en el piso de área Yo creo que lo que te haces es una morronga esa que da madura ahí Yo me voy a comprar, se cuidará si me compro Barazul, el item que después te lo regalo a ti, si quieres no te lo Aja, Barazul esta bien Robarazul Vamos de Hyron, tenemos Roshan, tenemos todo Ahora tengo Pipita Si el Boy no tiene Monky No Eso tiene Roshan, eso tiene Roshan Tengo pipilla, papá. Tengo pipilla. A ver si muere nadie. ¿Y este causa? Se tiró contra los cohetes. ¿Y este causa? Se tiró contra los cohetes. ¿Y este causa? Se tiró contra los cohetes. Se tiró contra los cohetes. Se tiró contra los cohetes. Vamos a terminar. Vamos a terminar. Pippo, ganamos un Dota. Se rompió. Se rompió, se rompió. Se rompió, se rompió. Buen dragón, Pippo. Ahora se lo creen, Pippo, que es lo peor. Ahora Juan se desmutea y le dirige. Ahora Juan dice, papá, oíste eso, Pippo. Yo estaba ahí hablando y nadie me hacía caso, Pippo. El DRAGON. De pinga. Ahora Juan se empieza a escuchar, que es lo peor. Lo más triste, serio. Que ahora Juan se empieza a escuchar, Pippo. Pippo, no me creo que sea el MVP, Pippo. 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 Pippo.